Homenaje artístico en la Ruta Maya Dedicado a dos destacados pioneros de la televisión nacional José Nicoya y Oscar Miranda Conocido como Mirandita La asociación de artistas Rafael Gastón Pérez Los pioneros de la televisión nicaragüense Y este medio de comunicación Te invitan a una noche de remembranzas Anécdotas y canciones de reconocidísimos artistas de nuestro país Un merecido homenaje artístico a dos grandes de la televisión Y en el que todos pueden participar Asistiendo este sábado 13 de julio en la Ruta Maya